Hola amigos amigas mucharejos y mucharejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé así que hola gente en esta ocasión les mostraré como crear una empresa y una oficina en el Truck Simulator Ultimate ya que muchos tienen el problema de que crean una oficina en cualquier país y no pueden comprar camiones americanos a no ser que tengan una oficina en Estados Unidos y poder desbloquear la adquisición de camiones americanos. Yo mi oficina la crearé en Colombia pero si ustedes quieren comprar camiones americanos tienen que crear la oficina en Estados Unidos ya que solo teniendo una oficina en Estados Unidos puede comprar esos camiones y no vale si es de otro país americano porque no dejará y si usted tiene ya una oficina en otro país tiene que subir el bid del juego para poder desbloquear de nuevo las oficinas en Estados Unidos ya dicho esto les dejo con el paso a paso del video para que vean como es el principio del juego y la creación de oficinas. En el juego más adelante les traeré más vídeos tutoriales del juego y una serie en la que muestre los camiones. Aquí escogen el país y la ciudad que deseen recuerden que para tener camiones americanos necesitan una oficina en Estados Unidos ya sea por bid en el juego por ser creada al principio. Aquí escogen el país y la ciudad que deseen recuerden que para tener camiones americanos necesitan una oficina en Estados Unidos ya sea por bid en el juego por ser creada al principio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.